Eres a mi lado, santo, 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 díganle al Señor, mi corazón te adoraba, mi corazón sabe decir, santo eres Dios. Señor, en tu presencia estoy para adorar su bendito nombre. Señor, solo te pido que reciba mi oración. Señor, solo te pido que reciba mi oración. Señor, solo te pido que reciba mi oración. Señor amado, ahora a través de su palabra, Dios mío, te adoramos, Señor. Gloria, Señor, aleluya, porque de nada me sirve cantar. Porque cantar, porque de nada me sirve cantar. Porque cantar, porque cantar. Señor, cuando contemplo su inmerso cielo, mi alma se pierna. Señor, me pongo a pensar, Señor, que haría sin ti. Como ofrenda agradable, recibela, Señor. Señor, como ofrenda agradable, recibela, Señor. Porque cantar, porque de nada me sirve cantar. Porque cantar, porque cantar. Él es mi paz. Gloria al Señor, amada iglesia. Aleluya, esas cadenas son rotas. En el nombre de Jesucristo. Con el Espíritu contrario, en el nombre de Jesucristo. Y bajamos y dejamos fuego a este lugar. Aleluya, aleluya, de esta ciudad. Con el Espíritu del Señor, amado de demonios. Que se levante y consa a su pueblo. Aleluya, en la liberación en esta noche. Espíritu Santo, amado. Por tu misericordia, Señor amado. En misericordia de este pueblo, Dios. Salva a los almas esta noche, Jesús amado. Gloria a su nombre, Dios eterno amado. Él es mi paz. 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 Él es mi Pán, Él es mi Pán. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Lámame tu sangre, lámame tu sangre. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te quiere llevar para Salvador, niña? ¡Gracias! 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 ¡Me gustó cómo cantar! ¡Gracias! 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 Lucharé a no jugar con el pecado, lucharé a no tentar al Dios de amor, lucharé de mantenerme en santidad, agarándome a Dios por amor, agarándome a Dios por amor. Lucharé, lucharé por agar a Dios, me portaré agravando al Señor, si lucharé, lucharé por agar a Dios, me portaré agravando al Señor. Lucharé, lucharé por agar a Dios, me portaré agravando al Señor, si lucharé, lucharé por agar a Dios. ¿Qué pasa? 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 Una entrevista, Aron. Está bueno el papel. Está bueno el papel. En una entrevista, algo que quiera decir allá, además de que está buena la galleta. Estamos alegres, de verdad, después del culto y le damos gracias a Dios, hermano Pastor Vicente, la iglesia de restauración, apóstoles y profetas allá en Estados Unidos, que posee hermano Vicente. Yo como pastor acá en Nicaragua, hermano, que este es un campo que hemos abierto de parte de la iglesia que comenzamos con el pastor Vicente allí en el costillo. Ya tenemos esta otra obra. Tenemos ya tres obras acá en Nicaragua, hermano. Este hermano Francisco, este hermano Henry. Él está en este campo acá, hermano. Y pues Dios me tiene a dar también y me toca estarnos moviendo para acá, hermano. Y yo me gozo, hermano, el apoyo que tenemos para poder venir acá. Y en este poderoso culto hemos visto desde el apoyo de la iglesia. Y lo que Dios, verdad, está haciendo, hermano. Dios está salvando vidas. Y aquí estamos trabajando, hermano. Yo les pido las oraciones a la iglesia central de los Estados Unidos. Que oren por nosotros y que nos apoyen tanto más espiritualmente, también económicamente para poder crecer y ver cosas grandes, hermano. Porque las almas están salvando. Y un saludo a todos, hermanos, los que van a vernos por estos videos. Que Dios les bendiga. Nuestras oraciones son para ustedes también, hermanos. Y ellos oren por nosotros. Dios les bendiga, hermano. Amén. Juve al momento. Másagen. Tuven díptono. Udíptono. ¡Gracias! que muchas veces me esconde por eso que... hay que ver la gusta que nos manden más que nos manden más galletas y sodas que nos manden más galletas y bonbonos no lo es de muchas cosas que bonita es la niña que bonita es la niña y ella también están ricos los bombones si estoy para adorar tu bendito noche como aprender a dar para así voy a seguir porque vengo a dar por por anh No quiero dejar un mensaje a los días. Dios les bendiga, hermano. Amén. Seguimos alegres aquí alabando al Señor y un saludo a todos los hermanos allá. Allá donde el hermano Vicente, la iglesia de la hermana, a la Sandra, a la Lilia, a todas las hermanas allí. Les mando un saludo muy especial a ellas. Para Junio el otro sopondis. Sí, hermano, alegres, que les quede a todos. Aquí han mostrado alegres. ¿Tenés una entrevista? ¿Algo que quieras decir? No, 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 no. Están bien más en mira ahí porque está bien oscuro. Hermanos, que nos ven a través de la grabación. Queremos pedirles un favorazo para ver en esta grabación. que estamos necesitando aquí, mantelinas, lindarios y biblia. Hacen de que vamos a pedir este favor a los hermanos allá para que los hermanos puedan tener todo su biblia y sus lindarios y sus mantelinas. Amén. Hacen de que pronto, primero Dios, vamos a estar haciendo eso para que los hermanos tengan su biblita. Hacen de que gracias, hermano. Ven, ven. Corto. Venga, vele. 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 Ya le estamos listos. Hasta que se acaben las galletitas. Para que salgamos un poco ahí. Para que salgamos un poco ahí. ¡Muchas gracias! Un saludo a ellos, estábamos bien. Un saludo a ellos. Ya les bendiga de sí por lo menos. ¡Vale y comiendo! ¡Vale y comiendo! ¡Vale y comiendo! Un saludo a la iglesia. Un saludo a ellos. Un saludo a ellos. ¿No quieren saludar a la iglesia? Yo quiero la saludar a ellos. ¿Ah? ¡Vale! Yo les mando un saludo a la iglesia. ¡Saludito a ellos, María! Que Dios les bendiga, derrame de mi amor. Que sigan adelante. Que sigan con esta obra. Sí, con esta obra. ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Este! ¡Este! ¡Es que hambre! ¡Vale! 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 Un saludo a la iglesia. ¡Ok! ¡Vale! 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 De lo sol! ¡Vale! 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 Mira. El papá. ¡Vale! Hermание. Que le manden más ignarios, dicen. Que le manden más ignarios, ¿no? Aquí hay bastantes cantantes, ya viven. Que le manden una biblia, ¿eh? ¿Se acuerdan de nosotros que Dios se lo bendiga? Yo no que acuerda que manda el suelo. Pues, despidas con Dios le bendiga, pues. Dios le bendiga. Amén. Ay, viene el agua. Estoy comiendo. ¿Y a quién va a llevar? ¿No se va a llevar a alguien que lo acompañe? ¿De dónde se va? ¿Para volver a usar? Sí. ¿A montonadas astillas? ¿No le gustaría mandar un saludo? ¿Hasta dónde va? ¿A Estados Unidos? A la iglesia de restauración de apóstoles. Bueno, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Allá donde ellos están, en la iglesia donde ellos están. Que el Señor les esté bendiciendo de gran manera, ¿verdad? Porque, aquí en Nicaragua estamos contentos porque, dice la Biblia que todos somos una sola familia, ¿verdad? Uno es Cristo. No, vamos a ver. Vamos a ver y poder observar. Observen aquí en Nicaragua que también adoramos a Dios. Amén. Gloria a Dios o al Señor. En todos lados está haciendo la obra. Amén. Bueno, pues gracias, bueno. ¿Verdad que vos querés dar otro saludo, verdad? Bien cagadito te has estado ahí. Dice algo. Yo doy gracias a Dios que le hace mi tradición, que le mando salud. Está lloviendo. Me gusta el olor de ese palo. A mí también. Ya desde que entré, entonces... Huele a... Como algo que le echan a la sopa. No, al... Sí, sí, a los tacos. Ajá, es cabal. Ahí, al salpicón. Sí, allá este es el... Ahí se salió, ahí se salió de maronesa. ¿Qué es ese? Aquí, hermano, alude, es la hermana. Hay que ir adelante. Yo pede que le paro. ¿Qué? ¿Cómo estamos hablando? No lo mandan. Es ese, ve, mirá. Ah. De veras. Es el último minuto. Dejemos un saludo a la hermana Vanessa. A muchos hermanos que vinieron a ese poco cuando... del hermano Vicente. Es una bendición a la hermana Ana. Anita Reyes. Anita Reyes. La hermana Vilma. Ay, de todas se acuerdan allá, ¿no? La hermana Rebeca. La hermana Sandra. Muchas hermanas. Y a todas las hermanas. Y a todas las hermanas. Ellos olvidaron el nombre. Que creo que hay, ¿no? Acordate a mí, Rebeca, la hermana Vanessa, que le mandó mucha salud de cada cuerde de nosotros. ¡Más sola! ¡Más sola! ¡Más churo! Ya se acabó el casero. ¡Mamá, quiero verlo! ¡Mamá, quiero verlo allí! ¿Ya? ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.